Usa tu machete, mira, escúchame, así, escúchame, escúchame, pon tu mano ahí, pon tu mano, a este tú le agregas un poquitito y va a subir y ya está, pero no le, tú le quieres pasar a la fuerza y se molesta, te puede picar, ahí va a pasar, no, ahí no más ya, ahí va a pasar, te quemas adrenalina, cuando tú sientes temor y se enoja, y ahí te pica,